La verdad, un campeonato bárbaro, el motivo a veces de comienzo era empezar a sumar para empezar a despegar del famoso descenso y bueno, hoy gracias a Dios estamos teniendo el campeonato. Digo que las instituciones, recién lo hablamos fuera de Cambria y lo vengo diciendo en la radio, es decir, después de la tormenta siempre aparece solo en algún momento, porque si trabaja con ciencia de esto a veces las cosas no se dan. Sí, 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 a veces esas cositas que pasan por ahí, por ahí vienen bien, no debería ocurrir, pero bueno, por ahí acomoda un montón de cositas que hace falta acomodable y por ahí no se habla en su momento y por ahí. Bueno, pero en fin, hoy está todo perfecto desde el primer momento, todo viene, ningún drama. Y bueno, hoy estamos disfrutando, gracias a Dios, de estar en la punta y bueno, soñar con seguir perdiendo el campeonato. Seguramente, bueno. Daniel, ¿cómo está Agustín Bea hoy? Eh, recién acabo de hablar con él, ya le hicieron el estudio en Río Cuarto, un esguince grave, de primera categoría, eh, este, así que, bueno, tiene, tiene para, para bastante tiempo, sesiones, muletas, eh, una lesión bastante, bastante complicadita, le va a llevar un, un tiempo largo recuperarse seguramente. Pues, anoche cuando ocurre, bueno, este encontronazo con este rival, eh, se pensó lo peor, ¿no? Por ahí se pensó en alguna quebradura, sí, 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 la verdad incluso yo estaba al lado ahí en un momento, en la forma que gritaba el chico, pensé que hasta lo podría haber quebrado. Pero, bueno, gracias a Dios quebrado no está, este, tampoco, es una leve lesión, pero, en fin, eh, ¿qué va a hacer? Le llevar un tiempo recuperarse, pero, ya está. Ah, ¿anoche fue llevado a Río Cuarto directamente, no? No, 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 eh, lo atendieron acá en McKenny, lo mandaron esta mañana directamente a hacer un, eh, un estudio ahora por la mañana, que ya, ya lo hicieron recién, me acabo de comunicar con él, y, bueno, lo que te digo, eh, una lesión complicadita. Y bien no es quebradura, pero es un esguince de primer grado. Sí, 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 un esguince de primer grado. Eh, pero bueno, eh, pareció a lo que tuvo, a lo que tuvo la vez pasada. Más grave, más grave, así que le va a llevar más tiempo, ninguna duda. Daniel, bueno, lo importante es que se pueda recuperar, este, gracias por la nota, eh. No, no, por favor, gracias a ustedes por llegarse hasta acá. Eh, y a disfrutar. Eh, y va a ser, hay que aprovechar los buenos momentos, y este es uno, así que, vamos a disfrutar a pleno.